Acabamos de terminar efectivamente el Consejo de Seguridad Extraordinario, citado por el señor presidente a raíz de los acontecimientos en Boyacá el día de ayer, donde desafortunadamente hemos tenido la muerte de soldados y policías de Colombia en cumplimiento de su deber de seguridad. Hicimos el balance de lo que ha sido la campaña contra el ELN este año, es una campaña que ha dado resultados operacionales muy importantes. Tenemos 367 miembros del Ejército de Liberación Nacional neutralizados, de los cuales 113 desmovilizados, 212 capturas y 42 muertos en operaciones militares pertenecientes a esa organización. Igualmente, como ejemplo de la jerarquía de quienes han sido neutralizados, están alias Marquitos del Frente Darío Ramírez, alias Reno del Frente José Luis Solano y alias Ecuador del José María Becerra, para mencionar solamente tres cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. Igualmente, en material de guerra el balance es muy abundante, son 113 armas largas, 17 ametralladoras y más de ocho toneladas de explosivos. El incidente de ayer, nuevamente lo lamentamos, porque no es solamente una operación militar, es un acto terrorista contra la fuerza pública, pero también contra la rama electoral. Había delegados de la registraduría y material electoral. Y es un atentado igualmente contra las comunidades indígenas y los demás ciudadanos rurales que habían ejercido el derecho al voto el día domingo. Finalmente, quiero decir que dos soldados de la patria están secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional. Por lo tanto, es responsabilidad del ELN la vida y la integridad de esos soldados y su regreso al seno de nuestras fuerzas y de sus familias. La instrucción del señor presidente es mantener la calidad y cantidad de estas operaciones que en el año han producido estos resultados y decir a la comunidad, especialmente rural colombiana, que nuestra fuerza pública no ahorrará un solo esfuerzo para que esos resultados se sigan produciendo y la seguridad sea plena en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera finalizan estas declaraciones del señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. A todos ustedes, gracias por su asistencia y a los televidentes, gracias por acompañarnos en esta transmisión del Gobierno Nacional. Feliz día para todos.